Hola, hola aventureros. Bienvenido a otra de mis aventuras por el mundo. Mi nombre es Arletis Abrantes y quiero dar la bienvenida a todos esos que no me conocen a mi canal de YouTube. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y en estos momentos me encuentro lista, organizando todo ya para empezar a hacer el pequeño el pomayo. Es una de las montañas un poco técnicas aquí en Bolivia. Y aunque no es una montaña súper alta, es unos 5,400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, es una montaña que sí quiero hacer porque ofrece unas vistas súper geniales y también pues quiero aprender a hacer más alpinismo y montañismo. Así que es una buena experiencia para comenzar. Ya tuve mi segunda experiencia en el Wiena para poder entrenarme un poco, aprender un poco de cosas más. Estoy muy emocionada por todo lo que viene, por todos los aprendizajes que vienen y todas las nuevas aventuras en las que me estoy embarcando. Así que síganme en esta aventura. Y bueno, caminando hacia el primer campamento y alberçamos y pues la caminata es como de una hora. Después, a relajarme en el campamento un rato hasta que empiece la caminata. Pequeño check-in desde el campamento, miren, aquí me encuentro en el campamento con las carpas y ahora vamos ya. Y detrás de mí está el pequeño pomayo que es la montaña que estaré subiendo. Miren, miren nada menos esta vista desde mi tent con el pequeño pomayo al frente mío. La montaña que estaré escalando en unas horas. Listas para la aventura de hoy. Son las, casi las 3 de la mañana Bueno, ya casi, vamos a salir Así que ¿Ready? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!